Y ahora, mira, vamos calentitos aquí. Tenemos aquí un 14 minutacos de Shadow of the Colossus. 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 Vamos a ver, esto para los que no lo sepáis es un videojuego. ¿Cómo se llamaban los desarrolladores? Ahora no me acuerdo. Pero hicieron un juego que fue súper famoso, uno de los primeros juegos que salieron en la PlayStation 2, que se llamaba ICO. Y este fue como el segundo juego que hicieron. Y se caracterizan por hacer juegos que son muy cinematográficos, pero al mismo tiempo con un estilo muy minimalista. Y unas bandas sonoras que son de otro planeta. Pero vamos a darle caña, que esto promete. Yo no me acuerdo en nada de la música de este juego, si os digo la verdad. Así que a ver. Igual ahora se me despiertan memorias y todo eso. Pero vámonos. ¡Spacepaer! ¡Gracias! 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 Aquí están haciendo lo mismo que el primer tema que hemos escuchado. Todavía están como con una tónica. Ahí la han cambiado. Ahí María está diciendo que es de Japan Studio el juego. Es que se los conoce todas ella. Ya me está flipando a mí. Me están entrando ganas de jugarlo. ¡Gracias! 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 Me parece gracioso, ¿no? Como... Yo que sé... No sé quién sería el original, ¿no? O de dónde... ¿Quién fue igual el primer compositor en hacer... Yo que sé. No sé. Pero en la mayoría de los juegos así de RPG, rol, japoneses, en las bandas sonoras, siempre que hay como una escena de combate y quieren utilizar eso, los elementos orquestrales y todo eso, siempre le ponen algo con una caja. ¿No? Haciendo ritmos, ¿no? Eh... En los Final Fantasy había mogollón de esa en las peleas, siempre había mogollón de cosas con ritmos con las cajas y aquí puedes oír el... ¡Gracias! 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 anfiteatro no sé no sé te maría que le recuerda al Dragon Quest sí, la verdad es que sí todos, todos los RPG japoneses siempre tienen una banda sonora que flipas los Persona, los Final Fantasy los Kingdom Hearts estos de estudio Japón o lo que sea todos tienen ahí el que vas a ver tú a Nueva York es de películas sí, es de películas pero bueno que también es del mismo palo, es del estilo ese pinky no sé en qué año está grabado pero nadie está en el teléfono igual no les dejan llegar el teléfono espero que no es que ahí te pasas luego el día con el teléfono y no ves lo que tienes que ver están todos pero súper centrados en esto y no ves ¡Gracias por ver! Me encanta cuando el conductor de una orquesta lo vive. El director lo vive, pero... ¿Es director o...? Director de orquesta. ¿En inglés es conductor? En español es director. Es uno de esos falsos amigos, conductor. ¿En inglés es conductor? Sí, probablemente el piano ese son... Six figures. Es un buen piano. Cien mil y pico o algo así. Además, me mola que esté en mate, con acentos en... ¿Cómo se dice? No, mate... Mira que veo un mogollón de vídeos de conches y ahora... El piano black ese, ¿cómo se llama? Cuando brilla más. Shiny black, no sé. Estamos tontos. Dice Teto Medinaoc Saint Seiya, los caballeros del Zodíaco. Sí, eso... Eso me lo tengo... Vamos, escuchado que flipas. Bestial eso. Sí, recilaqueado, sí. Sí, es negro piano, pesado. Piano black. No, pero, joe, no os habéis fijado que era como mate por fuera. Mira, que normalmente no suelen hacer los pianos así. No suelen hacer ese acabado más mate, ¿no? Normalmente suele ser como... Donde está el logotipo de Stainway & Son, suele ser ese negro más brillante, ¿no? Donde está el logotipo de Stainway & Son, suele ser ese negro más brillante. Mira, una cosa graciosa es que tienen mogollón de micros por aquí, por todos lados. Pero tienen un par de micros estéreo en el techo. Y seguro que igual tienen, pues yo qué sé, entre 40 y 60 micros, ¿no? Y seguro que el que lo haya mezclado, nada más le ha llegado la sesión, se ha deshecho de todo y solo se ha quedado con los que están arriba. Es posible. Porque las orquestas es que están ellos diseñados para no estar amplificados, ¿no? Entonces tienen que sonar todos muy dinámicos al mismo tiempo y todo tiene que escucharse muy bien entre ellos. En grupo. Entonces es que le puedes poner una patata y grabar a esta orquesta y sonarían de lujo. Gracias. 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 Que acaba con los pajaritos. Ya entra el Corey Wong otra vez Corey Wong siempre entra calentito Después de todos los videos Como me gusta este pavo Pues me ha encantado eso Me ha encantado, me ha flipado Me han entrado unas ganas que flipas de jugar al videojuego otra vez Es bestial Es bestial Mira, tres tristes Tres tristes tigres Dice lo mismo Yo he contado unos 10 canales por sección Así a ojo Y luego lo que dices con los ambientes ya mola Es que es bestial